No te quiero, mamá. Pero, ¿el qué? Dime. Ya, pues. ¿El qué? Para ti, papá, no te... Mi amor, vamos, vamos, vamos a ir para acá, porque quiero... No, pero para ti queremos... No, porque quiero... Eh, hola. ¿Cómo tú estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás acá? Bien, bien, ¿cuánto tiempo? Y este es mi novio, el amor de mi vida. ¡Guau! ¿Este qué? Yo soy el ex de ella. ¿Oh, sí? Sí. Entonces, ¿con ese que tú estás? Con el amor de mi vida, sí. Ah, qué bien, mira, pero este está bonito. Gracias. Entonces, ¿tú tienes los pantalones rotos y todo? Así que tú lo estás con la gorra. Ah, oh, sí, con la gorrita y... Sí. ¿Y todo así? Así, me encanta. Y con ella que sí, todo eso. ¿Así que te gustan así? Me encantan así. Ah, con esa barbita así. ¿Y eso es lo que tú quieres ahora? Eso es lo que me gusta. ¿Eso es lo que tú estás buscando, eso? Sí. ¿Te gusta? Qué bien. No, no, yo mirando nada más. Da un segundito, déjame hablar con él. Sí. ¿Qué es lo que tenemos hablando yo? Yo creo que tú te crees, entonces tú reconoces. Ahí es lo que tú me quieras decir. ¿Tú crees que tú estás...? No. Me empada, güey. Todo bien. Wow, tú me va a ver como un estilo. Así me gusta. Mira, el segundito está bonito. Los felicito. ¿Ya no? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Los felicito. Miren, ustedes tienen unos hijos muy lindos, muy bellos. Los amo, los adoro. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Adiós. Díaz. There. Más. Y. Las habit p sair. Limpí. Tampión. Would. Tolle.